El jurado ha planteado que la municipalidad no podría sacar avisos, por ejemplo, diciendo desvío de rutas, hombres trabajando, avisos donde... ¿A ese extremo? Sí, eso es lo que más nos ha sorprendido. Realmente, si tú miras la cantidad de paneles de la municipalidad de carácter informativo... ¿La municipalidad no puede ser señalización de vías? No, de acuerdo al criterio de este... No, el jurado todavía no ha decidido. Esto es una acusación o una investigación de oficio que inician los inspectores del jurado. Que estos carteles que la municipalidad tiene por toda la ciudad, porque la municipalidad tiene que informar cuando va a desviar una ruta, cuando hay hombres trabajando, cuando se inicia una campaña de prevención de cáncer, una serie de informaciones que la municipalidad tiene que hacer. Lamentablemente, esta notificación plantea que ese tipo de información estaría violando la ley electoral. Y eso no tiene ningún sentido, Enrique. La verdad que es una desproporción. Bueno, si fuera a ese extremo, evidentemente sería poco comprensible, porque lo que todos piensan es más bien que lo que la alcaldesa está incurriendo, o lo que la alcaldesa está haciendo es incurriendo en campaña, cuando se presenta con Quina Malpartida, cuando se presenta con Guerrero a poner medallas, a poner diplomas, y de alguna manera está haciendo una campaña. ¿Eso lo van a suspender? A ver, eso no es ninguna campaña electoral. La alcaldesa cada semana tiene algunos temas que ella trabaja, ¿no? Por ejemplo, hay una semana donde trabaja temas de transporte. Hay otra semana donde trabaja temas de salud. La semana pasada, donde hubieron varias actividades con deportistas, era precisamente una semana donde se trabajaban varias cosas relacionadas al deporte y a los niños. La alcaldesa ya tenía programada una serie de presentaciones relacionadas a academias deportivas. Teníamos ya hace rato un proyecto relacionado con el box y con una serie de deportes en los parques zonales. Y se invitó a estas personas, que son líderes deportistas muy reconocidos, a participar en estas ceremonias. Pero no resulta, perdóneme, no resulta sospechoso que todo esto se dé justo cuando se inicia el proceso de revocatoria. ¿Por qué no había diplomas? ¿Por qué no había medallas? ¿Por qué no había presentaciones antes? A ver, solo a Paolo Guerrero se le ha dado la medalla de la ciudad. El señor Paolo Guerrero viene recibiendo una serie de reconocimientos ya desde hace un mes prácticamente. Lo ha hecho, lo ha recibido del Congreso, de una serie de otras instituciones, de varios municipios incluso. Nosotros también en su momento planteamos eso y esto se fue calendarizando de acuerdo al tiempo del deportista. Ahora, a Kina Malpartida, que yo sepa, lo que ha hecho ella es participar en una actividad en la cual ella directamente está interesada. Kina quiere participar activamente con la municipalidad en promover academias de box. Ella incluso ha ofrecido el entrenador de ella para apoyar este esfuerzo. Yo creo que eso no es campaña, eso es querer favorecer a la ciudad con una serie de aspectos deportivos. Y yo no le veo ningún problema a eso. No veo por qué eso tenga que ser considerado campaña electoral, Enriquez. En realidad la alcaldesa sigue cumpliendo su función de alcaldesa, es lo que está haciendo. Ahora, pasemos entonces al tema central. Y es, la alcaldesa dice, no voy a hablar más de la revocatoria en esos actos. El problema es que la alcaldesa tampoco habla en otras circunstancias. Parece no querer enfrentar a los periodistas, no querer tocar temas como el de las consultorías, que se dice donde se ha gastado muchísimo dinero. Pero no quiere todavía contestar. ¿Por qué los días pasan? Esta es una campaña corta y es a mediados de marzo que ya es la consulta. ¿Por qué la alcaldesa no le da cara a Lima? A ver, la alcaldesa le da la cara a Lima siempre. Ella, yo creo que es una de las autoridades con mayor valentía y honestidad de nuestro sistema político. Susana Villarán nunca le ha corrido a darle a la cara a la ciudad en los temas fundamentales. Lo que ella simplemente está diciendo es que cuando ella está en un acto de, por ejemplo, entrega de una obra, una inauguración, no es un momento en el cual ella pueda estar opinando sobre el tema de la revocatoria. Simplemente le explica a los periodistas que ese no es el momento para hacer eso. Porque, como si ya nos están criticando por algunos carteles, te imaginas cómo la pueden también acusar de que está haciendo campaña, porque en ese momento ella está actuando como autoridad y está utilizando recursos públicos. Ella se moviliza ahí en un automóvil de la municipalidad y etc. Ese es el único punto, Enrique. Ella no está evadiendo... Pero no le hemos visto, los limeños, ningún tipo de presentación, no le hemos visto ningún tipo de discurso, ningún tipo de charla donde ella dé cuentas de su gestión, anuncia sus proyectos. Es decir, donde le demuestre a la población limeña lo que ha hecho y le diga qué es lo que va a hacer. No hay eso tampoco. Bueno... Y sí se ha corrido a los periodistas que no han podido tomarle declaraciones en ningún sitio. No, no, no. Es que, digamos, los ritmos de las declaraciones de la alcaldesa son importantes. Ella hace tiempo que dice que va a haber un discurso de ella. Se ha planteado el discurso para la próxima semana. Puede ser el 18 de enero, puede ser un día antes, un día después. Lo importante es que eso es un discurso importante para Lima. Y ella lo va a dar. Ella está trabajando en este balance de dos años. Y justamente ahí yo quería decirte rápidamente que, iniciando el tema del balance, se dice que esta es una gestión que no ha hecho nada. Y, sin embargo, yo quería mostrarte un gráfico rápidamente de lo que es la inversión que ha hecho nuestra municipalidad en Lima. Solo en dos años tenemos ya un nivel de inversión superior a todo lo invertido en inversión pública en los últimos 10 años. Pero no solo eso, Enrique, sino que tenemos 6.000, 7.000 millones de soles comprometidos en inversión privada. Esto lo está haciendo la gestión de Susana Villarán. Esto va a ser parte central del balance que ella va a presentar. Para explicarle a Lima que esto de que Lima está paralizada, que acá no se hace nada, es realmente una falsedad total. Y esto y muchas otras cosas que nuestra alcaldesa está haciendo para Lima, porque reformar el transporte, transformar el sistema de comercialización de alimentos, generar espacios públicos de gran envergadura, invertir en parques zonales, son temas que creemos tienen impacto fundamental en Lima. Y a dos años de haber iniciado la gestión, lo que tenemos que mostrar es bastante y muy importante. Y lo que hace la revocatoria, lamentablemente, es poner en riesgo, y en mi opinión, generar la posibilidad de un desgobierno y un caos en Lima, sin ningún tipo de sentido, y creemos que eso es lo que hay que discutir. Don Eduardo Segarra, antes de pasar a esos temas, ¿es cierto que han gastado una cantidad exorbitante en consultorías y asesorías? ¿Se habla de más de 200 millones? A ver, no. Eso es una de las mayores barbaridades que yo he escuchado últimamente, encima de una persona que ha sido ministra, como la señora Nidia Vilches, no sé ella de dónde ha sacado una cosa así. Eso no tiene ni pies ni cabeza, Enrique. El presupuesto total de inversiones de la municipalidad asciende a 300 millones de soles. ¿Cómo se le puede ocurrir que 270 millones se van a gastar en consultorías? El gasto en consultorías no llega ni a los 300 mil, 500 mil soles. Es una cosa absolutamente minúscula. Lo que se hace generalmente son gastos en expedientes, en estudios. Todas las obras requieren expedientes, estudios. Yo no sé qué habrá puesto ella en su cálculo, de dónde habrá sacado una cifra así. Nuestra municipalidad está permanentemente auditada por la Contraloría, tenemos exámenes permanentes. No hay ningún tipo de falta de transparencia. Y a nadie se le ha ocurrido plantear que se haga hasta una cantidad sin consultorías. Realmente no sé ella de dónde habrá sacado una cosa así. Y creo que es realmente entrar a este debate con una gran mentira y una gran falsedad que a mí me apena. Porque, bueno, tengo respeto por la señora Vilches, pero realmente haber dicho eso sin ningún tipo de fundamento, no sé por qué lo hace. En general, digamos que la gestión de Usana Villarán nunca ha tenido ese tipo de acusaciones de corrupción, de malos manejos. Y sí se ha abierto un frente, un blanco con el tema de la contratación de un experto brasileño. Y las dudas con respecto a cuánto se le paga, quién le paga y de dónde salen los recursos. Anel Tausen dijo en este programa que eran 150 mil dólares, se insiste en que es un millón. Lo cierto es que la persona no se sabe si tiene visa de trabajo, no la tiene, no se sabe quién le va a pagar, si le van a pagar aquí o en Brasil. ¿Por qué no hay una transparencia en estos temas? Ni tampoco hay una, tampoco del otro lado, pero ¿por qué no hay en esto claridad de parte de quienes llevan adelante la campaña, como son ustedes, en contra de la revocatoria? Enrique, hay total transparencia. Tal transparencia hay que la propia Anel Tausen explica y plantea uno de los temas que eran parte de la campaña. La contratación de la empresa FX es un elemento de la campaña. Efectivamente, para la empresa trabaja el señor Fabre y ellos van a dar asesoría en publicidad política. Es uno de los elementos. No es todo lo que se piensa hacer en esta campaña. Pero, Enrique, estamos en campaña electoral y nosotros tenemos un grupo muy grande de personas que apoyan la campaña por el no. Ojo que ahí no hay ningún sol del erario municipal. Todos esos son fondos de aportantes. ¿Ni siquiera movilización encubierta? No. ¿Ni siquiera no hay nada? Absolutamente nada. Nosotros, ahí sí somos totalmente claros, no permitimos ni vamos a permitir que se desvíen fondos municipales para eso. Creemos que eso es fundamental. Nosotros vamos a dar la pelea con los recursos de aportantes. Hay aportantes que están poniendo una cantidad mayor de dinero, otras cantidades medianas. Vamos a poder saber quiénes son esos aportantes, cuánto aportan y que no suceda lo que parece que está sucediendo en otros lugares en donde el aportante parece tener tantas dificultades económicas que no se sabe si realmente puso o no puso. ¿Va a suceder eso? Totalmente, Enrique. Mira, Anel Tausen ya ha nombrado una jefatura de finanzas. Se está preparando la proyección de los gastos de campaña porque nosotros vamos a firmar el pacto ético con el Jurado Nacional de Elecciones. Eso nos exige presentar la proyección de gastos de campaña. Se está culminando el trabajo de hacer todo en la proyección y se está armando todo el cuadro de donantes y aportantes. Esa información va a ser presentada en los próximos días por la propia Anel Tausen y el equipo que viene trabajando con ella. Una campaña tiene un costo importante. No podemos pensar de que vamos a ir a una campaña de este tipo donde estamos poniendo en votación el destino de Lima y prácticamente no dedicar o no creer que eso va a costar. Esperamos que el otro lado tenga la misma transparencia. Ya en el caso de su supuesta justificación de gastos para el recojo de firmas está pareciendo que no tenía ni un sustento lo que han presentado. Ya hay gente que está desmintiendo que ellos sean aportantes de ese financiamiento. Nosotros en este caso sí creemos totalmente en la importancia de la transparencia y la campaña por el no es una campaña transparente basada en principios, en honestidad. A la ciudad le damos la cara, le decimos lo que pensamos. Queremos que terminen los agravios, sobre todo a la alcaldesa, la que se está agraviando duramente, con pintas agraviantes por toda la ciudad. Perdón, ahí simplemente para, también ustedes no se han excedido en los calificativos para con el otro lado, es decir, mafiosos, en fin. También ustedes, y hablo no solamente de la alcaldesa, sino de los regidores, no se han excedido también en atacar y en insultar a los otros convocantes al sí. A ver, cuando nosotros usamos en algunos casos el tema de mafias, eso no es necesariamente un insulto, porque nos estamos refiriendo a elementos que tienen que ver efectivamente con sectores organizados para lucrar de la necesidad de la gente. Pero alguien podría decir, aludir a corrupción tampoco es un insulto, no se le está insultando a ella, simplemente se está señalando que de pronto, detrás de la contratación de los asesores, puede haber actos de corrupción. No, es posible, es posible, lo único que decimos, Enrique, es que poner pintas diciendo Susana corrupta o Susana vaga, Aragán, ese tipo de cosas, son insultos directos a una autoridad, son una total falta de respeto. Creo que es llevar a la política al ámbito primitivo, a un ámbito realmente bastante polarizante que la ciudad no necesita. Hemos dicho, ¿por qué no nos sentamos a debatir? ¿Por qué no nos sentamos a discutir los argumentos? Hasta ahora yo no encuentro un argumento serio que me explique por qué los revocadores quieren que Lima pueda tener hasta cuatro alcaldes en dos años. Ahora, ¿por qué no debaten? Porque ambas partes no quieren debatir, ni ustedes con ellos, ni ellos con ustedes. Bueno, de repente su estrategia es todavía no, pero ¿no sería importante que los debates se dieran de una buena vez? Yo estoy de acuerdo, Enrique, creemos que ya es un buen momento para ponernos a debatir sobre los argumentos que sustentan esta idea de revocar. Hasta ahora queda poco claro por qué se quiere revocar, por ejemplo, a todo el Consejo Metropolitano. Bueno, ellos tildan de ineficiencia a la alcaldesa, por ejemplo, pero revocan a todo el Consejo, o sea, se tiran abajo a todo el gobierno. ¿Por qué quieren que hayan nuevas elecciones en ocho meses, diez meses, cuando ya tenemos elecciones el próximo año? ¿Por qué van a someter a Lima de ser revocada la alcaldesa a un periodo de inestabilidad de casi ocho meses donde no va a haber una autoridad legitimada, una autoridad elegida? No entendemos. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué la revocatoria es mala cuando se trata de Lima y es buena cuando se trata de provincias? Porque hemos vivido años de revocatorias y nadie ha reclamado contra la revocatoria. ¿Por qué cuando se ataca Lima sí es mala la revocatoria? A ver, la revocatoria es un mecanismo democrático establecido en nuestras normas. Nosotros la aceptamos, son parte de las reglas de juego. No estamos discutiendo que la revocatoria sea buena o mala. Lo que estamos tratando de explicarle a la población es que someter una revocatoria a Lima en el año 2013, cuando ya el próximo año, 2014, tenemos nuevas elecciones, truncar un gobierno a la mitad del periodo, realmente implica costos para toda la ciudad, para todos. O sea, es el único caso donde uno va a votar y el voto termina, si es por revocar a la autoridad, nos termina afectando a todos. Por eso es que llamo la atención de que efectivamente de no manejar bien esta revocatoria, los limeños podemos estar cometiendo un grave error, truncando una serie de proyectos y reformas que esta ciudad necesita. ¿En nombre de qué? En nombre de un grupo de personas que hasta ahora no explican de dónde han conseguido fondos, por qué quieren tumbarse todo un gobierno metropolitano, por qué quieren nuevas elecciones tan pronto, qué es lo que quieren, al final no explican. Lo único que terminan diciendo es, bueno, incapacidad, ineficiencia, cuando eso es totalmente falso. Solo quiero mostrarte otro gráfico rápidamente. Niveles de ejecución de inversiones de la Municipalidad de Lima en los dos primeros años de gestión, que es lo que uno usa para saber si una gestión es eficiente. Primer periodo de Castañeda, este es el nivel de ejecución. Segundo periodo de Castañeda, en los dos primeros años, este es el nivel de ejecución. Dos años de Susana Villarán, este es el nivel de ejecución. Hemos superado nosotros el nivel de ejecución de inversión del señor Castañeda en sus dos primeros años, en sus dos periodos. A nadie se le ocurrió decirle al señor Castañeda que tenía que ser revocado por ineficiente. A nosotros nos lo están diciendo, sin pruebas, sin realmente datos serios que demuestren eso. El único argumento que usan es ese, y es falso. Usan argumentos falsos y encima someten a Lima a un costosísimo proceso electoral que de resultar en revocatoria lleva a otro costosísimo proceso electoral. 107 millones de soles nos está costando ya la revocatoria, y nos va a costar 107 millones más una nueva elección de un alcalde que va a gastar algunos meses. Eso, Enrique, en mi opinión, es un absurdo. O sea, Lima no merece esto y esperamos que esta campaña discurra, también por un cauce racional, un cauce de discusión alturada, y el 17 de marzo los limeños podamos decidir tranquilamente que no queremos todo este desgobierno y queremos seguir y terminar con un gobierno democráticamente elegido. Bueno, y nosotros esperamos que efectivamente los debates puedan darse, y no en torno a insultos agravios, efectivamente, sino a razones. ¿Por qué se quiere revocar? ¿Por qué no se debe revocar? Ojalá podamos ya la próxima semana empezar a tener este tipo de conversaciones a las cuales la población debería acostumbrarse, de tenerlas saturadamente y permanentemente, porque de eso sale el análisis y el voto de cada uno de los electores. Yo te hago una propuesta. Invita al señor Marco Otulo Gutiérrez a este mismo programa la próxima semana. Nos sentamos los dos a debatir, como debe ser, escuchar razones. Yo creo que tu programa es un programa muy importante en el cual tranquilamente se pueden discutir los argumentos. Yo espero que él acepte y podemos vernos la próxima semana a esta misma hora. Perfecto. Entonces, don Marco Otulo Gutiérrez, ya está lanzada la invitación por parte de don Eduardo Segarra. Él está dispuesto a estar sentado aquí, en este programa. La próxima semana con usted le podemos dedicar el tiempo necesario para que podamos tener ese debate democrático, alturado, políticamente bueno para todos los ciudadanos, de tal manera que ambos expongan sus razones para poder tener la posibilidad de llevar a cabo una buena decisión en el proceso de consulta. Muchísimas gracias, don Eduardo Segarra, por su presencia. Muy amable.